Un estudiante de 720 newtons sube corriendo una escalera y asciende 5 metros. En 9 segundos, ¿cuál es la potencia promedio desarrollada? El estudiante de 720 newtons avanza y asciende una escalera de 5 metros en 9 segundos. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. El trabajo es la fuerza por la distancia. La fuerza es de 720 newtons. La distancia es de 5 metros. 720 por 5 es igual a 3600. El trabajo realizado es igual a 3600. Calcula la potencia promedio. Entonces me piden encontrar la potencia. La potencia va a ser igual al trabajo sobre el tiempo. El trabajo es 3600 que acabamos de hallar y el tiempo es 9 segundos. 3600 entre 9. La potencia es igual a 400 watts. La potencia es igual a 300 metros. Gracias por ver el video.